Así de fácil, así de fácil, con Sibila Solís lo vas a cocinar. Así de fácil, así de fácil, con Sibila Solís lo vas a preparar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Así de Fácil. Soy Sibila Solís y hoy vamos a preparar algo riquísimo que sé que a la mayoría de los que nos están viendo les puede fascinar, les encanta. Elaborar la repostería no es fácil, es una tarea demasiado complicada que de manera personal no la he desarrollado al 100% porque no me sale. No cualquiera puede ser un excelente repostero, hay que tener mucho cuidado en la elaboración de cada uno de los postres, pasteles, tortas, pies, tartas, cupcakes y todo lo que está muy de moda. O pasteles antiguos o los tradicionales panes esponjocitos o los de queso como los que hacía la mamá o la abuela, ¿no? Hay muchas recetas tradicionales maravillosas como estas que tenemos aquí en Tabasco que son el siswa, el budín, no sé, tanta cosa deliciosa. El merengón, los merenguitos rellenos de guanábana, un sinfín de productos dulces exquisitos que luego no nos sale a todos. Y con la modernidad que ahora pues permea desde luego en la repostería vamos a preparar hoy unas galletas que van a estar espectaculares. Preparar galletas no es fácil. Durante muchos años he tratado de preparar una galleta crujiente y no a cualquiera le sale una galleta crujiente. Es muy delicado. Recuerden que en repostería el paso por paso es el que te va a dar el resultado positivo y adecuado. Si tú no utilizas en repostería los ingredientes a como dice, aquí no le puedes quitar ni agregar. Y para eso mejor voy a platicar con Lili Palomo para que me platique de qué se trata porque ella viene hoy de My Baker Pastelería y yo es My Baker and Chef. Muchas gracias Lili por venir. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muchas gracias por recibirme. ¿Qué nos trajiste hoy? Vamos a hacer hoy una galleta especial para el Día del Niño. Es un decorado sencillo con un pulpito. Y lo que vamos a hacer es demostrarte que cualquiera puede hacerlo. La manera más fácil, las técnicas más sencillas para que cualquiera desde su casita lo pueda hacer. Guau, me encanta, me encanta. Sabes que los niños son... A ver, te voy a decir algo que pasa con los niños, pero no estoy hablando de adolescente, solo puro niño. Los niños no tienen límites. Así es. Los niños tienen una imaginación fabulosa. Me encanta trabajar con ellos y me encanta convivir con niños. No soy madre, no tuve la bendición de ser mamá, pero tuve la bendición de tener muchos sobrinos, muchos sobrinitos, hijos de mis primos y de amigos. Como, ¿no? Ahora también tengo allá un sobrinito que estoy viendo por aquel lado. Detrás de cámaras. Un bebecito recién nacido de la chef. Y bueno, me encanta trabajar con ellos porque tienen una alegría incontrolable. Así es. Tienen una imaginación desbordable. Tienen una creatividad imparable. Entonces ellos pueden aprender todo. Así que si tienen ustedes ahí a sus niños, a sus nietos, amiguitos, pónganlos aquí frente a la tele porque quiero que aprendan a hacer estas galletas que van a estar hermosas. Esto les va a encantar. Les va a encantar. Son unos pulpos, ¿no? Es un pulpito sobre un galletón. Sobre un galletón. Aparte estamos en plena ya Semana Santa casi. Ya Semana Santa. Ya quiero salir volando ya a la playa, ya a disfrutar, a tirarme ahí, a relajarme. Pero antes de eso, miren, esa es la galleta que vamos a hacer hoy. No se la vamos a mostrar de frente, nada más así como de un ladito hasta que ya quede lista como sorpresa. Entonces empezamos, ¿te parece? Sí. ¿Y sabes para qué, Lili? Para que las mamás no estén tan atareadas con los niños ahí en casa. Claro, para que los entretengan durante esa temporada que luego no buscan qué hacer con los niños. Con esto van a tenerlos sentaditos y tranquilitos por un buen rato. Luego quieren destruir todo. Exactamente, sí pasa. Quieren destruir todo y quieren comer todo el día. Sí, con esto los van a tener tranquilos. ¿Tienes niños? No, no tengo, pero tengo un sobrino que adoro. Ay, qué bueno. Sí, sí. Pero sí destruye todo. No, no. Es controlable. Le encanta la repostería, entonces yo puedo sentarlo y él puede estar horas haciendo pastel. Fíjate nada más. Ojalá puedan ustedes hacer eso con sus hijos. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a ver la receta, ¿no? Sí, vamos a checar la receta, por favor, se las vamos a dejar. Ok. El primer tip que les voy a dar es que todo, todo sea a temperatura ambiente. Eso es muy importante. A ver, a ver. ¿A temperatura ambiente de Tabasco o de qué país? Espérame tantito. Yo vengo de Mérida, Yucatán. Voy, voy, voy. Para este galletón de pulpo necesitamos masa de galleta, que la vamos a hacer ahorita, ¿no? Aquí la vamos a preparar, que lleva 125 gramos de mantequilla, 125 gramos de azúcar glas, un huevito, 250 gramos de harina y vainilla. Y para decorar, anótele bien, necesitamos fondant, nata coco, que se prepara con jelly colors, uva blanco y negro, matizador verde perlado, pegamento para fondant, pintacolors, rosa, amarillo y blanco, chapitas peach o durazno, debe ser, plumón negro. Y la noticia que les tengo con todos estos ingredientes que han de decir, ¿qué y eso? ¿Dónde lo voy a conseguir? Así es. Es que hoy vamos a regalar dos kits. Dos kits, así es. ¿De todo eso? De algunas de las cosas. Vamos a tener Royal Ice, vamos a tener fondant. Ya estén. Ustedes tienen que estar muy pendientes durante todo el programa que vamos a estar dando los tips para las preguntas que les va a hacer Sibila para que se puedan ganar estos kits. Más adelantito les vamos a decir qué incluye cada kit. Así que tienen que estar muy, muy pendientes. Claro. Oye, qué rico. Te comentaba, me preguntas lo de la temperatura ambiente. Yo hemos de un clima muy cálido, yo soy de Mérida, Yucatán, entonces tenemos un clima similar, bastante húmedo. Entonces, temperatura ambiente es que lo saquen de su refrigerador como media hora, una hora, bueno, nosotros como 15 minutos y ya lo tenemos más que listo. Este, que esté blandito, que esté como pomadita la mantequilla, por ejemplo, y todo lo demás igual, pues listo para utilizar, ¿no? A temperatura normal del clima donde estén. Si están en alguna ciudad más fría, sí que lo dejen un poquito más de tiempo. Pero pues en nuestro clima yo les recomiendo que con media hora que lo dejen fuera ya lo tienen listo para utilizar. Ah, con eso basta. Muy bien. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a cremar nuestra mantequilla. Esto es lo que vamos a hacer. Si quieres me puedes ayudar, lo vamos a poner aquí en el bowl, la mantequilla. Ok. Ay, qué rico huele esta mantequillita. Huele delicioso. Busquen una mantequilla de buena calidad para que igual les dé un muy buen sabor a su galleta. Miren, eso significa pomada. Así es. Está suavecita y fácil de manejar. Ok. ¿Y luego qué le pones? Le vamos a agregar azúcar glas, los 125 gramos de azúcar glas que dice nuestra receta. Así que se lo vamos a seguir echando. ¿Tienes que yo lo haga? Lo puedes ir, sí, claro. Lo puedes ir mezclando. ¿Estás segura? Claro que sí. Esto es para demostrarles, como les decía, que cualquiera puede hacerlo. Necesitamos que se quiten de la mente, que es muy complicado, que es muy difícil. Sí tiene su chiste, pero yo creo que con las técnicas correctas van a aprender a hacerlo sin ningún problema. Aquí se van haciendo como ojuelitas. Sí, poco a poco. Poco a poco. Ahorita que le pongamos el huevito también vamos a... Ya se va a mezclar. Se va a ir mezclando mucho mejor. Si quieres, le terminamos de echar el azúcar glas. Claro. Chequen. Estoy haciendo un pastel. Una galleta, perdón. Una galleta. Permíteme. Una galletita. Oye, ¿y esta queda bien crujiente, Lili? Sí, queda crujiente. Queda muy rica, no queda muy dulce. Es súper apta para nuestro clima. ¿Cuál es el secreto para que la galleta me quede crujiente? El secreto es, para empezar, no es tanto que quede muy, muy crujiente porque te puede quedar muy dura. El secreto es no amasarla de más. Para que me queden como las que compro en el súper que son malísimas y llenas de químicos y conservadores. No, no, que te queden deliciosas. O sea, para que me queden con esa crujencia, pero naturales. Exactamente. El chiste es, por ejemplo, una vez que ya lo tienes todo bien junto, todo bien mezclado, que no lo amases de más porque si no te puede quedar dura la galleta. Entonces, una vez que veas que ya está unida todo lo que es, todos los ingredientes, le dejas tantito y tienes que dejarlo reposar. Ok. Ese es uno de los secretos más importantes. Le vamos a agregar el huevito y lo vamos a ir mezclando. Bien. Tú puedes, tú puedes. Claro, claro. Además, ¿sabes que esto es una terapia relajante? Definitivamente. La repostería es una terapia relajante maravillosa. Sí. Y así como decíamos hace rato, si tienen niños en casa, con esto, el hecho de que ellos se estén envolviendo en todo el proceso, los entretiene bastante tiempo y les gusta y van a querer hacer más cosas. Y cuando llega el momento de la decoración, igual nos ayuda a poder hacer nosotros unas cosas por nuestra cuenta mientras ellos están entretenidos. Y aquí no hay fuego. Es lo bueno para los niños. Así es, así es. Esa parte la hacemos nosotros. Ajá. Vamos a ir agregando la harina. Voy, nada más déjame mezclar bien. Homogéneo. En ese punto ya se tira la harina. Sí, porque ya con la harina se va a terminar de unir. Yo no tenía ganas de hacer ejercicio y me estás poniendo a ejercitar el brazo. Para que veas que puedes, puedes hacerlo. De a pocos le vamos echando la harina. Aquí nada de batidora. No, para que vean que si no tengo, a veces mucha gente me dice, es que no tengo batidora, es que no tengo ciertas herramientas. Con lo más básico, es más, si no tuvieran la espátula, lo pueden hacer con una cuchara, un tenedor o con la mano, simplemente nada más, este, con mucho cuidado. Con mucho cuidadito, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues qué rico. Y esto huele, va quedando lindo. Lindo, miren. Vámonos a un corte, se está preparando la masa para el galletón playero. Ya volvemos con Lili Paloma, Palomo, de My Baker and Chef. Pues aquí seguimos haciendo la masita para este galletón, galletón playero. Hola, Nato, ¿dónde andabas? Trabajando. Trabajando, qué bueno, en el béisbol. ¿Ya fuiste al béisbol? ¿Podemos llevar al béisbol galletones? Podemos llevar, sí, claro. Vamos a terminarlos para que podamos llevarlos al béisbol. Sí, ¿qué más le ponemos? Vamos a seguir con el resto de la harina. Y poco a poco, vamos a dejarlo homogéneo. ¿Quién iba a decir que hoy iba yo a trabajar? Así es. Hoy sí te puse a trabajar. Hoy sí. Que dice Juanito que no trabajo, que nada más soy puro hablar, como si hablar no fuera trabajo. Qué barbaridad. Bueno, aprovechando que lo estás mezclando, mientras queda todo bien unido, aprovecho para decirles que el 3 y el 4 de mayo vamos a tener aquí una expo, la expo Reposteros y Decoración, que es la tercera edición que se va a hacer aquí en Tabasco. Vamos a estar en uno de los salones muy famosos que está aquí en... Candiles, ¿no? Me dijiste. Ahí, en los salones... Sí, pues sí, es de aquí, hombre, es de aquí de Tabasco. ¿Por qué no? Muy bien, ahí en los salones candiles vamos a estar el 3 y el 4 de mayo. Vamos a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche, con todos, somos como 30 chefs que venimos, y con talleres continuos, son totalmente gratis los talleres, así que los invitamos a visitar. ¿A poco que son gratis? Son gratis, ustedes llegan, compran su material y nosotros, los chefs, les damos el taller gratis. Les enseñamos a hacer todo. ¿Qué vas a enseñar? Yo voy a hacer un galletón para el Día de la Madre y voy a hacer un modelado de una muñequita unicornio. Ahí vamos a estar y todos mis compañeros van a estar haciendo igual talleres increíbles. ¿Cuándo me dijiste que es? 3 y 4 de mayo, en el Salón Candiles. Ya vamos a estar en la feria, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y por qué te hubieras esperado, hombre? Pues así nos tocó. ¿Lo hubieras hecho antes? Pues sí, ¿verdad? Ahí vamos a estar, 3 y 4 de mayo. Sí, es que tenía que ser la fecha porque todo se empalmó con la Semana Santa. Con la Semana Santa, así es. Sí, hombre. Para que aprovechen a ir igual con sus niños, hay muchos talleres que ellos van a poder hacer. Es nuestra tercera edición, así que vamos a estar ahí enseñándoles de todo un poco y con producto nuevo de lanzamiento. Ok, mira, Lili, aquí está la consistencia. Soy una experta. Expertísima. Mezcladora de masa para galletas. Así es. ¿Ves la clase que te estoy dando? Qué barba. Taller de galletas. Lo único que nos falta es ponerle la vainilla. Recuerden que todo esto es de Mabaker & Chef, nuestro patrocinador, que es el que va a traer la expo, este 3 y 4 de mayo. Bueno, pues ahí va la vainilla. Ahí va la vainilla. Es de huimanguillo, ¿no? Es una cucharadita. Supongo que es de huimanguillo la vainilla. Supongamos. Es que en huimanguillo se ve una vainilla muy buena. A ver, aquí veo una masa muy linda. La veo terza. No es la masa que debe quedar como con grietas. Así es, no. Esta no. Esta es la galleta. Tal vez estás confundiendo los dos tipos de masa. Hay la masa para pie, hay la masa para la galleta que va con chispas, por ejemplo, que esta es diferente. Esta es para extender. Entonces necesitamos que quede así lisa. Y el secreto va a estar en que lo tienen que meter a reposar un rato en el refrigerador. Sobre todo que nosotros somos de un clima muy cálido. Entonces yo les recomiendo que si no lo dejan de una a dos horas reposando, sí les estén. Recomiendo que lo hagan una noche antes y así va a reposar y lo vamos a tener listo. Miren, aquí les estoy mostrando qué consistencia debe tener. O sea, estoy colgando la cuchara y no se suelta. Queda como una consistencia de engrudo. Un poco más espeso que el engrudo. Un poco más espeso tal vez. Así es. Como, no duro como plastilina, sino suave al tacto. Voy a probar. Mmm, está buenísima. Pues no la comas, Juanito. Ok. Esto entonces lo vamos a mandar a la nevera por unas horas y luego extendemos y nos vamos a hornear. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto es lo mínimo que la puedo meter al refri? Lo mínimo, con nuestro clima, yo les recomiendo una hora. Una hora para que quede bien fría, sobre todo que lo metan en un bowl. Ajá. Pero no en el congelador. Pero no en el congelador, porque si lo sacamos va a sudar mucho. Bueno, vamos a guardarlo en el refri. Así es. Y mientras que lo guardas en el refri y reposa, vamos a ver una entrevista que una servidora hizo allá en el Festival del Pejelagarto. Me gustó mucho, me encontré a muchos amigos. Estuvo bien bonito, muy bien organizado. Felicidades a los que lo hicieron. Vamos a ver la entrevista. Disfrútela, espero. Les quiero mostrar lo que fue el primer festival del Pejelagarto en Nacajuca. En este maravilloso municipio con tanta historia maravillosa que tiene Chontal o Yocotán, como le dicen ahora, efectivamente. Y bueno, aquí voy a platicar con algunos de los chefs qué es lo que prepararon para que ustedes lo disfruten en casa. Y si no vino, vea de lo que se perdió. Acompáñenme. Y bueno, en este recorrido que quiero que ustedes disfruten del primer Festival del Pejelagarto, Nacajuca 2019, voy a platicar con una de las cocineras tradicionales más importantes de Tabasco y que ustedes ya han visto cómo cocina. Ella es Eli. Y bueno Eli, qué gusto me da saludarte también aquí en Nacajuca. ¿Qué trajiste al festival? Hoy trajimos unos tamalitos torteados de Pejelagarto, trajimos minillas de Pejelagarto y Pejelagarto asado, para que la gente pueda venir a degustar, a probar de un poco de lo que tiene Tabasco. Esta es una pequeña mínima parte de la gastronomía que contamos en nuestro estado. Bueno, pues ahorita yo estoy a punto de entrevistar a la chef Alma y al chef Amado, que acaban de preparar unos deliciosos platillos, los que ustedes están viendo, que ya están degustando parte del público y parte de los estudiantes de aquí del festival, primer festival del Pejelagarto Nacajuca 2019. Alma, tú siempre te has caracterizado por cocinar cosas equisitas. ¿Qué te tocó hoy? Elaboramos un plato fuerte, comentábamos hace rato en la plática que es un popiat. ¿Popiat? El popiat es un molido de pescado relleno de cualquier ingrediente, lo quisimos hacer con chaya, cebollita morada, y le dimos un toque tabasqueño utilizando el queso de puerco, el plátano en puré, vegetales de la región. ¡Qué rico, qué rico! ¿Y tú qué cocinaste, Amado? Hicimos una entradita de tostón de plátano, muy tabasqueño, y una ensalada que hicimos con Pejelagarto y cosas más del Mediterráneo, aceitunas, alcaparras, y mezclando sabores. Bueno, yo creo que ustedes han encontrado en el Pejelagarto unos sabores extraordinarios en cada platillo que preparan, ¿no? Sí, la verdad es que comentábamos que el Pejelagarto es muy versátil, o sea, el sabor muy fuerte, y estamos acostumbrados a comerlo como en cosas muy tradicionales, y se le puede dar un uso en la cocina internacional tremendo, ¿no? Muy bien, bueno, y como consejo para el tabasqueño que luego dice que no le gusta comer Pejelagarto, ¿qué les recomienda? Que se animen a, o que no se casen con la idea de que es asado solamente, por eso quisimos utilizarlo en dos versiones, asado, pero no con todos los elementos que serían amachitos, sino cambiarle y utilizarlo en crudo, para que lo empiecen a consumir en crudo y sepan que no sabe de la misma manera. Bueno, pues esto es parte del festival del Pejelagarto 2019 en Acajuca, y a mí lo único que me corresponde hacer, ya saben ustedes, es probar como siempre, ¿no? Tengo que probar, ¿qué le voy a hacer? Ya me subí al escenario. Ese está guardado para, ya me lo pidió de hace rato, ya le dije que es para él. Exquisito, ¿este cómo está preparado? Este, lo hicimos con, mezclando el Pejelagarto que ya venía asado, pues unas aceitunas, alcaparras, un poquito de cebollín picado, cebolla morada, aceite de oliva, que es lo que le da ese sabor fuerte, y jugo de naranja agria y jugo de limón. Es muy ligero el sabor a Pejelagarto, muy, muy ligero, apenas, apenas, imperceptible. Hay maneras de prepararlo, aprendan con los mejores chefs. Vamos a ver qué más entrevistamos aquí. Esa comedera de Pejelagarto en el festival estuvo increíble. ¿No saben ustedes cuántos platillos a base de Pejelagarto probé? Exquisitos, y los que hicieron ahí el chef Amado y Alma, estuvieron geniales. Hagan su preparación con Pejelagarto. Hay mucha gente que no le gusta comerlo, pero de verdad que es un alimento completamente nutritivo. Tiene muchísimos aceites omega importantísimos para nuestro organismo, el buen funcionamiento de nuestro, de todo nuestro organismo interno. Vamos a dárselo de comer a los niños que se acostumbren desde pequeños a consumirlo. ¿Cómo vamos, chef, con ese galletón? Ya vamos. Aquí ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a extender para poder mandarlo al horno. Ok. Aquí esta le falta un poquito reposar, pero vamos a hacerla para que vean cómo es que debe de quedar. Ajá, es el paso por paso. Sí. Yo aquí les recomiendo, dependiendo del clima de su ciudad, es que deben ver, modificar su receta. Ustedes se van a ir dando cuenta. Está muy suavecita o me pasé un poquito de harina y le van a ir agregando. En este caso yo les recomiendo, le pueden ir agregando harina de a poco en poco para poder irlo amasando, ¿sí? Entonces, este... Con un poquito de harina nada más, para que no se les pegue tanto, nos los ponemos en las manos, ¿sí? Y vamos a ir con una raspa, vamos a ir unificándolo. Ajá. Aquí ya no hice que te embarre las manos. Ya no, gracias a Dios. Yo me las embarro por ti. No te preocupes. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Ya, tú no te preocupes. Aquí tú tienes que destacar tu don. Así es, el don de este... De hacer la galleta. Sí, hay que tratar de no tocarlo mucho, por eso les recomiendo una raspa, una espátula. ¿Por qué? El calor de nuestras manos. Así es, si lo que queremos es que quede un poquito más firme, el calor de nuestras manos lo que va a hacer es que la va a suavizar más, ¿sí? También, como te comentaba, no trabajarla tanto porque eso puede hacer que se suelte el gluten y nos quede una galleta muy dura, que al momento de hornearla tú la vas a ver muy bonita y la vas a poder decorar, pero cuando la muerdas te vas a romper los dientes. No. Entonces, no queremos eso. Y lo que tenemos que hacer es tratar de manejarla lo menos posible y siempre les digo, estén con una raspa o con las manos, pero muy poquito, ¿sí? Y recuerden dejarla reposar, ¿ok? Muy bien, a esta sí le falta reposar bastante, así que la voy a seguir trabajando un poquito para ver si la podemos extender una vez, para que ustedes vean y se den una idea del grosor que necesitamos tener. Les recomiendo siempre, bueno, yo igual, como les digo, soy de un clima cálido, yo utilizo un tapete de silicón y utilizo papel encerado encima para poder extenderlo mejor. Para que no se pegue al rodillo. Para que no se nos pegue al rodillo, para que no se nos esté moviendo tanto. Y les recomiendo igual, de preferencia, muchos usan rodillo de madera, yo les recomiendo uno de acero inoxidable, lo meten al refri y queda en frío para que nos ayude igual con el proceso de extender. Y si se dan cuenta, aquí ya está lisito, ya no se nota cómo estaba. Ajá. ¿Sí? Con cuidado también, ¿no? Así es. No presionen tanto porque pueden hacerle un hueco. Pueden hacerlo solo así. Digo, yo ya me acostumbré cuál es el ancho que necesito, el grueso que necesito de mis galletas. Ustedes le pueden poner unos palillos aquí a los lados o ven unos rodillos con unas medidas y ya ustedes van calculándole. Pero prácticamente es con mucho cuidado y mucha paciencia, sobre todo cuando estamos empezando y con los niños también, es irlo extendiendo y les recomiendo que en este punto lo volvamos a llevar a enfriar. ¿Sí? Porque esto nos va a ayudar que la galleta al momento de cortarla no se nos deforme. Ok, vámonos a un corte, ¿te parece? Claro que sí. En lo que la dejamos que se enfríe, ya volvemos. Ya la metemos a hornear, ¿no? Sí, la vamos a meter a hornear. Ya va el horneado, ahorita nos dices a cuántos grados. Ya volvemos. ¿Cómo vamos, Lili? Haciendo un galletón playero. Muy bien. Sí, un galletón playero de un pulpito para el Día del Niño. Aquí ya, con la magia de la televisión, ya les tenemos su galleta horneada. Esta galleta, tenemos la otra en el horno, tiene que ser durante 20 minutos, yo les recomiendo, a 180 grados. De todas maneras, cada horno es diferente, luego están calibrados diferentes, yo les recomiendo que lo vayan checando a partir de los 12 minutos. Pero como es una galleta grande, sí que chequen que aguante los 20 minutos y así les tiene que quedar, doradita. Ay, qué bien, fíjate, muy bien, bueno. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a forrarla con fondant. Ajá. ¿Has trabajado con fondant? No. ¿No? Conócelo, tócalo. Es como si fuera una plastilina. Así es. Ok, pues aquí está la plastilina. Si quieres, le puedes apretar para que vean la textura. Ajá. Es suavecito. Ajá. Suavecito, suavecito. Ya están atacando. Muy bien. El que yo les recomiendo aquí, por ejemplo, es el tropical, que es para un clima cálido como el de nosotros. Este es el tropical. Así es, es tropical. Es para que aguante temperaturas húmedas y cálidas. Entonces, es especial como para este tipo de clima. Les va a aguantar mucho mejor al momento de forrar, al momento de hacer figuras y no se les va a estar aguadando rápido como pasa con otros tipos de fondant, ¿no? Bueno, pues vamos. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a extenderlo para forrar nuestra galleta. Tú ya lo vendes así. Sí, ya lo vendemos así. Tenemos esta presentación pequeña que es de 150 gramos, tenemos la de 250 y el kilo. Que el kilo viene en uno de nuestros kits, así que estén pendientes, estén pendientes. Para los kits que se van a regalar. Sí, sí, sí. A ver, a la primera persona que me diga cuándo va a ser el evento. Sí, cuándo va a ser la expo. ¿Cuándo va a ser la expo? ¿Qué día va a ser la expo? La primera persona que me escriba qué día va a ser la expo, le regalamos el primer kit. ¿Qué consta de? El primer kit va a ser de un royal icing de 250 gramos, un emplomado negro, dos vitrales, que van a ser azul y rojo. Ahí está. La primera persona que me diga la fecha de cuándo va a ser la feria. Las dos fechas. Las dos fechas. Sí, la expo reposteros y decoración. La expo reposteros, ok. Bueno. Ya lo dije muchas veces, así que... Muchas, y la segunda persona, porque son dos kits. Así es. Que me diga en dónde va a ser la expo. ¿Dónde va a ser el segundo kit? ¿Qué lleva? Ese está mucho más interesante. ¿Ese está mejor? Tenemos el kilo de fondant tropical, tenemos un craquelador, tenemos cinco jelly colors y un brillo de estrella, que eso va a ayudar a dar un toque. No estoy entendiendo qué me estás diciendo, pero debe estar padrísimo. Ahorita vamos a utilizarlos. No te preocupes, ahorita se van a dar cuenta porque los vamos a ir utilizando. Muy bien, es que la repostería es maravillosa y luego utilizan unos... Y fíjate que la repostería artística es más maravillosa. Ok, miren, ahí está lo que sí va a dar. Vamos a empezar a extender el fondant y esto es cuestión de paciencia. Hay mucha gente que de plano dice, es que a mí no se me da, es que a mí no me sale. Lo único que tienen que hacer es practicar, practicar, practicar. Y poco a poco van a ver cómo le van agarrando. Y pueden ir a nuestros talleres y ahí van a ver los tips básicos para que les salga más fácil y más rápido. Bien. Vamos a tratar de extenderlo para que cubra toda nuestra galleta. Muy bien. No se les olvide. ¿Quién ya vio dónde va a ser y qué fecha va a ser? Se los repetiría, pero... Si la primera persona que diga dónde va a ser la expo y la segunda... Perdón, la primera, ¿qué fechas de la expo? Y la segunda persona que diga en dónde. No las quiero quitar. Ajá. Ok. Muy bien. Vamos a irle calculando. Ajá. Y una vez que ya tenemos todo el tamaño, lo que vamos a hacer es, como te decía, la repostería artística es maravillosa. Tenemos nuestro pegamento para fondant y lo único que vamos a hacer... Comestible. Comestible, totalmente comestible. ¿Cómo se llama? Pegamento para fondant y bombón de My Baker and Chef. Ah, y pegamento como para mí. Para bombones, claro. Vamos a ponerlo un poquito y esto lo vamos a extender con una brochita. Como si fuera un, un este... ¿Cómo se llama ese? El que también es transparente, pero que no se come. ¿Cuál será? Silicón. Ándale, más o menos como un silicón, pero es más suavecito este. Ah, ok. Y definitivamente este sí es comestible. Sí, y rico. Y rico, así es, rico. Entonces lo que tenemos que hacer nada más es forrarlo, le pasamos la mano para que se adhiera bien y cortarle el excedente. Ajá. Yo le recomiendo, sobre todo cuando estamos haciendo una galleta redonda, que lo giremos y le cortamos al ras. Ya traes un fondant abajo, para que sea doble, se ve lindo, me gusta. Sí, para la presentación más que nada. Entonces vamos cortando todo alrededor con mucho cuidado. A mucha gente no le gusta el fondant, Lili. Fíjate que a veces hay diferentes tipos de fondant. Entonces hay mucha gente que por ahorrarse, comprar alguna marca, lo hace y no le pone las esencias correctas. Y sabe desagradable. O les queda muy dulce. Entonces eso es a lo que la gente... Sabe a plástico dulce. Exacto. Entonces la gente le huye a eso. Y pues la cosa es encontrar los productos correctos para poder ofrecer calidad. En este caso, pues como te comentaba, tenemos varias líneas de fondant. Tenemos el tropical, que es como para nuestro clima. Tenemos el nata coco, que es el normal, es como que el básico. Y tenemos el natural, que no tiene ningún sabor. Ya si tú quieres le puedes agregar el sabor que gustes. Pero pues tenemos opciones para todo tipo de gustos. Y así es como queda ya forrada. Y ya se pega. Así es, ya queda pegado, ya no se cae de ninguna manera. Así es. Y esto lo que vamos a hacer es vamos a empezar a pintarlo. A decorarlo. Yo les recomiendo para pintarlo que esperen a que seque un poquito. Si quieres trabajamos en la otra. Trabajamos el otro que ya lo traemos seco. Y lo que vamos a utilizar... Veo que aquí tienes una base que da vuelta. Sí, tenemos una base giratoria. Ok. Oye, lo que... ¿Qué te parece? Vamos a preparar todo para la decoración de esta galleta. Claro que sí. Galletón playero, porque es un pulpito que va a quedar hermoso. Vámonos a ver una entrevista de las que hicimos allá en el Festival del Peje Lagarto. Acompáñame, Lili. Vamos a ver. Claro que sí, vamos. ¿Cuál es el objetivo central de este evento que me ha encantado? Mire, hay, amiga, hay cosas maravillosas. El principal objetivo, obviamente, pues es darle honor a quien honor merece. Y ese pez es maravilloso. Es un emblema para Tabasco y desde luego para el corredor turístico de Nacajuca, el Peje Lagarto. Entonces, es el principal objetivo, pero también darle a nuestros artesanos y a nuestro corredor gastronómico también el realce, el impulso, la derrama económica para nuestra gente, para nuestros paisanos y paisanas. Yo estoy feliz. Está maravilloso. Amigos, pues miren nada más con quien estoy platicando ahorita. Les voy a pasar aquí al costo algunos tips y secretos del chef Aquiles Chávez. Seguramente no se va a negar porque lo voy a comprometer al aire. ¿Cuál es el verdadero secreto, señor Aquiles Chávez, para cocinar delicioso como tú cocinas? Pues yo creo que, bueno, digo, secreto, pues no, es que no nada más para cocinar, yo creo que para hacer todo en la vida es hacerlo con cariño y con amor. Y eso es el verdadero secreto de cocinar, de trabajar bien, de estudiar, ¿no? Hacerlo con cariño, con amor y con dedicación. Eso es. Bueno, yo les quiero decir que el chef Aquiles es muy controvertido porque siempre tiene platos diferentes. Cuando cocina comida tradicional, siempre le imprime su sello característico. ¿Es importante de pronto diversificar los platillos tradicionales? No, o sea, ¿sabes qué pasa? Yo considero y estoy cierto de que la cocina es como un ser vivo, como un ser humano que crece y evoluciona. Y la cocina mexicana tiende a evolucionar. Entonces, de repente, hoy lo que es tradicional, pues yo no le veo malo el irla cambiando y irla adaptando a nuestra realidad. Lo que sí, lo que sí tiene que tener esta cocina, que tiene que tener una tradición, un estudio para poder evolucionar. ¿No? Sin tradición no hay evolución. Así de simple, ¿no? Entonces, yo no veo nada de malo de ir, claro, no, además yo no le veo nada de malo el ir adaptando e incorporándole ingredientes o técnicas de otros lugares a lo que toda la vida hemos hecho, ¿no? Al final del día, si es para mejorar, increíble. Y si no, pues mejor no lo hagamos, ¿no? Ya hace falta un buen libro de recetas tradicionales con tu sello, ¿no? Fíjate que sí, es algo que me gustaría empezar a trabajar, en un libro de recetas tradicionales, pero para tener este libro de recetas tradicionales requiere de mucho estudio, de mucho estudio y de mucha investigación para poder sustentar eso que vas a plasmar y no poner tonterías, ¿no? Por eso es que probablemente quizás los libros de cocina moderna, contemporánea, pues no requieren de este estudio al pie de la letra o tan riguroso, que sí lo requiere, pero no tan riguroso como hacer en un libro de recetas tradicionales, ¿no? Yo creo que en este mundo no hay nada más rico para mí que en la cocina tradicional. Definitivamente. ¿Te gusta? Sí, claro. ¿Qué te gusta de la comida tabasqueña? Fíjate que de la comida tabasqueña no he probado mucho, no he tenido oportunidad porque creo que es mi segunda vez que estoy por aquí. Ah, ¿vienes de visita solamente? Sí, sí, sí. Yo soy de Mérida, Yucatán y pues no conozco mucho. Tú tienes en Mérida, Yucatán, una gama maravillosa de platillos tradicionales, ancestrales, prehispánicos, que no podría discutir. No podría discutir, digo, nos damos un quien vive en Tabasco y Yucatán, me gusta mucho la comida de Yucatán, la disfruto al máximo, la cochinita pibil es mi favorita, es mi favorita. Hay el Smoking Club, es mi favorito, las tortas del Smoking Club. Me gusta mucho el, ay hombre, no me acuerdo, Tella, Hacienda Tella. La Hacienda Tella es muy rico. Me encanta el queso relleno de Hacienda Tella. Sí, es que tenemos tantos, tantos platillos. Ajá, me encanta, dice Juanito que nunca lo he probado. Pero yo creo que sí. Y una de mis mejores amigas, como si fuera mi hermana, ella prepara el queso relleno que le queda espectacular. Y el lechón que va... No, no, no. Es que tenemos tantos, tantas opciones. Pero bueno, vamos a terminar esto. La galleta. Mira, aquí ya le empecé a poner matizador y como lo que les quería mostrar es que a veces nos quedan como que moteadito. Ahí en el moteadito, ¿qué le vas a hacer? Ahorita que regresemos del corte, te puedo enseñar a cómo los vamos a cubrir. Con este polvito que se llama... Es un matizador. Matizador. Estamos usando un matizador de la línea metálica de Mabé y Karen Chef. Ok, vámonos a un corte. Esto está quedando lindo. Y del color del mar. Así es. Porque en el mar... La vida es más sabrosa. La vida es más sabrosa. Bueno, pues ya tenemos varias respuestas, ya vi, Lili. Ya, ya tenemos. Ya. ¿Cómo va la galleta? Vamos bien. Mira, si quieres me puedes ayudar nada más a cubrirle estos puntitos que nos quedaron. Agarras un poquito y quitas el exceso. No vaya yo a hacer una cosa ahí. No pasa nada. Aquí estamos para aprender. Aquí lo que cada quien tiene que ver es que nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Entonces ya, así como te quedó un montón, lo vas corriendo donde ves que le hace falta. Y le vas como si te pusieras rubor. Así de sencillo. Así de fácil. Así es, así de fácil. Así de fácil. Mientras tanto, con un poco del fondant morado, mientras ella hace eso, vamos a hacer una bolita. Boleamos, boleamos, boleamos con el calor de nuestras manos. Esto va a hacer que quede lisito. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, lo vamos a sentar tantito aquí en nuestra área de trabajo y vamos a aplastar un poco sin generar mucha presión, solo para que quede así como chatita. ¿Sí? Esto va a ser... Mira qué bonito ya te quedó. Ahí va, ahí voy, ahí voy. Está quedando perfecto. Todavía tiene manchitas. Bueno, esta galleta se va a llamar manchas. Manchas. Pero recuerda que es el mar, entonces tiene varios tonos. Turques. Le está entrando el sol. Entonces ahí ya la tenemos perfecta. Ay, qué lindo. Así como lo boleamos, les digo, nada más lo aplastamos tantito hacia abajo y le apretamos un poquito aquí abajo para darle la forma así como de la carita de nuestro pulpo. Y esto lo vamos a dejar aparte. ¿Cómo le vamos a llamar al pulpo? ¿Cómo le quieres poner al pulpo? Le quiero poner ajo y cebolla y freírlo. Ay, frito, sí. Pobrecito, pulpiño o algo así le podemos poner. Esto, por ejemplo, para que le seque más rápido, con nuestro clima húmedo, yo les recomiendo ponerle un poco de CMC, que es un endurecedor para nuestro fondant. Nos va a ayudar a que nos ayuda a ahorrar tiempo. Entonces queda duro y ya lo podemos aplicar. Sobre todo cuando estamos haciendo figuras en 3D, nos ayuda bastante. Así como ya terminamos. ¿Crees que ya? Sí, yo digo que ya está perfecto, porque ahorita en la orilla le vamos a poner un adorno. Ok, listo. Le voy a dar una bolita de fondant, porque me vas a ayudar a hacer uno de los tentáculos del pulpo. Bien. Vamos a agarrar una bolita normal y vamos a bolear. Voy. Listísimo. Le quedó una mancha. Pero no importa, ahorita lo tapamos con los tentáculos. Sí, además es como dices tú, como el mar, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Qué hago? Vamos a bolearlo. Boleamos. Y una vez que ya lo tienes hecho, bolita, vamos a sentarlo. Y con esta parte de la mano, vamos a empezar a... Huele rico. Huele riquísimo. Este es el nata coco. Este es el nata coco. ¿Qué hacemos? Vamos a dejarle esta parte más gordita y esta más delgada, ¿ok? Si sientes que no puedes, si puedes, mejor en tus manos. Con el calor en nuestras manos va agarrando la forma. ¿Así? Así, exactamente. Nada más déjale un poquito más delgado la parte de arriba y ya lo tienes. Con nuestro pegamento para fondant. Vamos a agarrar un poquito. ¿Así o más delgado? Un poquito más delgado, más alargado lo de aquí arriba. Vamos a agarrar solo un poquitín. Lo vamos a poner aquí en la punta. Y con mucho cuidado vamos a enrollar. Una vez que ya enrollamos, vamos a dejar secar un poquitín apenas en la punta y enrollamos. Y ya tenemos un tentáculo. Así despacito. Aquí ya tenemos los demás tentáculos secos. Y lo que vamos a hacer es que en nuestra galleta vamos a empezar a acomodarlos. Pues antes de pegarlos, siempre, siempre acomoden en su proyecto. Calcúlenle. Oye, yo voy a, mientras que lo vas armando, voy a leer quiénes ganaron. Sí, chécalo, chécalo de una vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que tengo que buscar quién ganó primero. Dice el doctor Chico, desde Estados Unidos, nos dice saludos y a la chef invitar al programa. Sí. Gracias. Se puede hacer algo de repostería y es divertido. Así se trabaja el músculo bíceps y tríceps de los brazos. Ahí está. Oh. ¿Podría felicitar a mi hermano menor? Claro, doctor. El contador Miguel Chico, hoy está de manteles largos en la ciudad de Villahermosa. Gracias. Claro que sí. Muchos saludos para el contador Miguel Chico. Y acá alguien me dice que las fechas para la expo, Cleber Costa. Las fechas son 4 y 5 de mayo. ¿4 y 5 de mayo? No, no, no. Ay, Cleber, te equivocaste. No, 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 no. Casi, pero no. No, pero dice que en el salón, los candiles. Ah, esa es la otra. Bueno, ya ganó. Ya ganó uno. Uno. Elige tú al que quieras que gane. Que gane el primero. Ándale, el primero. Que gane el primero, que es el primer kit, el más sencillo, ¿no? Ok, el más sencillo con lo de candiles. Sí, porque se confundió en el primero. Y aquí, lo estoy leyendo a cómo va, ¿eh? A cómo llegaron. ¡Qué belleza! Aquí ya le pegamos la carita. Vamos a extender un poco de fondant negro y le vamos a pegar los ojitos. Mientras yo lo pego, tú puedes seguir leyendo a ver quién ganó. Ok, Susana Landero Hernández de Parrilla dice que el 3 y 4 de mayo. Es correcto. Es correcto. Susana Landero se ganó el segundo kit y el primer kit se lo ganó, ¿quién había yo dicho? Cleber Costa. Cleber, Cleber había dicho. Cleber Costa. Cleber Costa y... Porque dijo que fue que los candiles. Entonces, Cleber Costa el más chiquillo y Susana Landero el más grande. El grande, así es. Ok, lo pueden venir a buscar antes de las 2 de la tarde, por favor, vengan por sus regalitos para que se pongan a hacer esa repostería maravillosa y esta galletona, galletona marisquera. Marisquera. Muy linda ella. Galletona vacacional. ¿A dónde te vas de vacaciones? Yo no creo tener vacaciones esta vez, pero me encantaría irme a la Ciudad de México, huyendo al frío. ¿En serio? Yo mejor prefiero San Cristóbal. Con un punterito les vamos a poner los detalles de sus tentáculos de uno en uno. ¡Qué lindo! Con nuestro pintacolor rosa para que haga contraste con el fondant morado. Y así se lo ponemos por todos los tentáculos. Está hermoso. Le podemos poner algunos detalles aquí, por ejemplo, en la frente. Como tiene diferentes puntas, podemos poner una más grande que otra para que se vea diferente. Unas aquí abajito. Y tenemos esto que es de nuestra línea chapitas. Es el tono peach o durazno. Ajá. Y como cuando nos aplicamos rubor, solo agarramos un poquito y se lo ponemos para darle color y sabor. Para darle color chapete. Así es. Ajá. ¡Qué lindo, eh! También le podemos poner, si quieren, con el mismo puntero, pero con blanco. Le podemos poner... Este es Gelly Color. También tenemos pintacolor. Le podemos poner las burbujas del fondo. Entonces, nada más es ponerlas regadas por todos lados. No, pues para esto sí se necesita creatividad. Pueden buscar ideas de la red. A veces cuando estamos empezando nos cuesta como que un poquito más inventar cosillas, pero pueden buscar ideas de la red, no copiarlas. Nada más inspiración y solito se les va a ir dando. Nada, está preciosa la galleta. Felicidades, Lili. Muy bien. Y al último detalle, pues ya les pueden poner una orillita con un pincel. Bueno, pues recordamos a Pascu... ¿Cómo era? Clever Costa. Clever Costa. Y a Susana... Híjole, a ver, ya se me olvidó. Sí, mejor búscalos. Era Susana... Ahorita la busco rapidísimo. Que nos manden un mensaje igual, si ya escucharon su nombre, que nos manden un mensaje para que... para que reclamen su premio. Claro. Susana Landero Hernández. Y bueno, acá Mariela López. Muchas gracias Mariela por participar ya para la próxima, ¿eh? También nos había escrito Mariela. Acá nos había escrito la señora Mari Broca. Muchas gracias por participar. Pero le prometo que vamos a tener más regalitos en los próximos días. Si van a la expo, ahí vamos a tener rifas, vamos a tener premios. Va a haber un concurso de pasteles del Día de la Madre. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Centro Culinario Mavaker, que nos sigan en Mavaker & Chef. Ahí vamos a estar poniendo las bases. ¿Cómo podemos comunicarnos? ¿O cómo les encontramos en redes? Mavaker & Chef, Centro Culinario Mavaker & Chef, también nos pueden encontrar. Ahí tenemos todos los datos de la expo, todas las bases de los concursos. Y les invitamos a registrarse al concurso. Igual en mis redes sociales, Lili Palomo, ahí tenemos todos los links para que se registren tanto al evento como al concurso. ¿Y eso amarillo qué onda? Es una orillita que le puedes poner de dorado, de amarillo. Ahorita tenemos el nuevo highlighter que ese se va a estar demostrando en la expo, así que no se lo pueden perder. Qué lindo. Mira, la señora Rosalía Guzmán Arellano dice que felicidades por el programa de hoy y que le encantó que pasara el evento del peje lagarto y entrevistas a los chefs. Ay, qué padre. Pues sí, es que este programa es para ustedes, señora. Que si puede venir por su premio mañana, me dice Susana Landero. Mañana, claro que sí, Susana, puedes venir en el transcurso de la mañana. Te esperamos hasta las once y media porque una vez terminando el programa vamos a salir corriendo como niño de primaria. Pues así queda, así queda nuestro proyecto del día de hoy. Ajá. Nuestra galleta de pulpito. Gracias, Lili. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nada más les recuerdo, tres y cuatro de mayo en el Salón Candiles. Ahí vamos a estar recibiendo desde diez de la mañana a ocho de la noche con concurso de pasteles, con premios, con muchos talleres, totalmente gratis. Así que espero que puedas asistir y los esperamos a todos ustedes. Ahí vamos a estar para servirles. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Hagan este pulpito, pongan a sus hijos que están de vacaciones a hacer algo productivo. Que le dejen descansar un rato, pónganlos a hacer todo esto. Y si no tienen ninguno de estos ingredientes, ¿dónde lo pueden comprar? Lo pueden comprar directamente con nuestra chef Vicky, que le podemos dejar los datos ahorita. ¿Algún número de teléfono para comunicar? 99-33-18-862. 99-33-18-862. Ahí con Vicky les van a atender para darles el producto que necesiten. Y en la Expe igual vamos a tener todos los productos a precios preferenciales, así que no se lo pueden perder. 3 y 4 de mayo. De mayo. Salón Candiles. Pues vamos a ensayar allá, vamos a aprender a hacer repostería. La repostería no es fácil, no es cualquier cosa. Tiene su delicadeza, su parte difícil. Y vámonos a aprender. Igual podrías enseñar a hacer algunas galletas con figuras prehispánicas. Pues ahí van a empezar con sus galletas y con su pan, va a ser el primer taller, así que de todo un poco va a haber. Miren qué belleza. Pues nos vemos el día de mañana, espero que lo hayan disfrutado. Les mando muchos abrazos, ya saben, gracias Lili. No, gracias a ustedes por invitarme. Hasta mañana. Hasta luego.